Ya estamos en comunicación con Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Avanza Libertad. Nahuel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer saludarte. Una corrección, Libertad Avanza. Perfecto, perfecto. Libertad Avanza. Se nos invirtieron los papeles. ¿Cómo estás? Todo excelente. Acá trabajando yendo a inaugurar un local en la ciudad de La Plata. Bueno, bueno, genial. Lo primero que te quiero preguntar, Nahuel, vos estabas con Esper, pero luego te pasaste con el otro economista, con Milley, y armaste un unibloque, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Sí, en realidad no nos pasamos a ningún lado. Lo que hicimos fue respetar... A nosotros la gente nos delichió hace apenas un año y medio. Bien. Puso el voto para decir, ustedes tienen que estar por afuera juntos por el cambio y de frente de todos. Bien. Perfecto. Hace un año y medio atrás la gente nos dijo eso. No es que pasó hace cuatro años que viste repartir, ¿verdad? No, no lo entiendo, no. Fue hace un año y medio el mandato que nosotros tenemos es para que estemos por afuera de los dos grandes frentes, justamente para seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es denunciando las irregularidades, los acuerdos y todo lo que hace la política tradicional. Entonces, por ende, nos mantuvimos firmes con la convicción y con lo que nos había solicitado la gente. Es decir, trabajar por afuera de los dos grandes frentes, hoy con Javier Milei definido qué va a ser, que va a ser candidato a presidente, por afuera, juntos por el cambio, el frente de todos. Bien. Como no, vivió la gente. Clarísimo. Nahuel, ¿y quién va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires desde el espacio de ustedes? Ah, bueno, esa pregunta la hace mucha gente. Pero todos los periodistas al menos queremos saber eso, digo, se juega, es un espacio, viste que por allí se dice que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Bueno, desde ese lugar, te lo pregunto, por supuesto. Sí, por supuesto, entiendo lo que se genera de querer saber cuál va a ser, pero te imaginarás que no puedo ser yo el encargado por el momento de dar esa primicia. Lo que sí te digo es que ya está una persona y... Qué intriga me dejás, qué intriga me dejás, Nahuel, tremendo. Tremendo. Se va a anunciar acerca del ser realista. Bien, bien. ¿Cuáles son los ejes de la libertad avanza para la provincia de Buenos Aires? Digamos, ¿con qué prioridades están? Bueno, las prioridades son las que nos acerca la misma gente. Hay tres prioridades que siempre surgen, o tres problemáticas que surgen apenas hacemos reuniones, recorremos los lugares. La inseguridad es algo que el bonaerense lamentablemente... Es indudable, es indudable. Exactamente. La inseguridad, bueno, el problema económico y la falta de trabajo. Las tres cosas se pueden modificar desde la provincia de Buenos Aires también. La inseguridad, hay que dar vuelta el sistema, el panorama, y hay que empezar a pensar más en las víctimas que en los delincuentes. Hoy, la realidad es que uno va a... Vamos a poner un ejemplo. Uno vive en una casa, le pone reja. Si tenés estacionamiento en tu casa, das como tres o cuatro vueltas a la manzana para asegurarte de que nadie te esté siguiendo. Si vivís en un edificio, vivís con seguridad las 24 horas, o tenés que tener el portero, o tenés que estar con alarma que suena directamente en la comisaría, los delincuentes, libres. A la policía se la abandona cuando actúa, no se le dan las herramientas necesarias. Entonces, la verdad es que para cambiar esto es una decisión política. Bien. A ver, pienso, te escucho mientras que me respondés. Es indudable lo que decís. Me parece que todos, en mayor o menor medida, estamos de acuerdo. Ahora, digamos, no es algo que se puede solucionar de la noche a la mañana. Digo, toda esa gente que delinquen, hay algunos que, bueno, por supuesto, lo van a seguir haciendo, pero hay otros que si tuvieran alguna oportunidad laboral, me da la sensación de que se podrían corregir. Digo, ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿Qué plan tienen como para generar trabajo, por ejemplo? Bueno, justamente, estamos de acuerdo que no se puede solucionar esto de la noche a la mañana. Es un plan, y es un plan también de apoyo con las fuerzas policiales. Y, por el otro lado, ¿cómo se genera trabajo? Dejando trabajar. Simplemente, y tan loco como eso. Dejar de asfixiar a las empresas con impuestos extorsivos, que terminan siendo ya, que de lo que vos ganás, el 60% va para el Estado y el 40% te queda para vos. Es empezar a generar las condiciones para que acá quieran venir empresas. Hoy, yo pongo un caso ejemplar. Hay un caso, como es, de la empresa Quilmes. La empresa Quilmes fue a poner una embotelladora a otra provincia por los ingresos brutos que cobra la provincia de Buenos Aires. Es decir, estamos perdiendo justamente las posibilidades de la inversión privada. Nosotros no le tenemos miedo a la inversión privada. Queremos generar las condiciones para que los privados puedan venir, puedan instalarse en la provincia de Buenos Aires y puedan contratar gente. Porque esto de paliar la situación, contratando gente en el Estado, que la gente no se confunda, eso no es empleo genuino. El Estado no genera riquezas. El Estado administra la riqueza de la sociedad. Y a la vista está que la viene administrando demasiado mal. Estamos hablando con Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires, por la libertad avanza. Te he leído en algún sitio diciendo que hay que crear leyes laborales, pero basándose en la libertad de cada trabajador. ¿A qué te referís? Bueno, eso se dio en referencia a que ahora venía una embestida del frente de todos y también hay que decirlo, de Juntos por el Cambio, viene una embestida contra los que trabajan, los riders, como se le llaman, los repartidores de las aplicaciones. Pedido allá, RAPI y sus derivadas. Hay un sindicalista que es senador, que es el que conduce el sindicato de canillitas. Imaginará la gente que escucha que los canillitas cada día son menos, porque el diario Papel se lee cada vez menos. Bueno, dijo, che, me estoy quedando sin mi negocio. ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, vamos a meter manos junto con todo el gobierno en el bolsillo de los trabajadores, de los riders, de las aplicaciones. Lo que yo digo es, se esperen. O sea, ustedes quieren regular una actividad nueva con leyes laborales de hace 50 años. Es decir, lo que ustedes van a hacer va a ser generar un conflicto y que más de 25.000 personas pongan en juego justamente su fuente de trabajo. Porque si hay algo que te da hoy el trabajo de las aplicaciones, es justamente tu libertad. Vos podés decidir si trabajás 3, 4, 5 horas, si trabajás 8, 10, 12 o lo que sea. Si trabajás de lunes a viernes, el lunes, el martes, el sábado, el domingo, y lo que sea. Bueno, este es mi nuevo trabajo. Nahuel, digo, es verdad que los trabajadores de las aplicaciones están bastante desprotegidos. Digo, ¿de qué manera pensás vos no regularizándolos y te lo pregunto con la mejor intención de verdad? Digo, ¿cómo ayudás a esos trabajadores? ¿Con qué ley? Bueno, hay una realidad. Lo primero es que regulando como la quieren regular, dejas a muchísimos trabajadores sin trabajo justamente. Entonces les arruinaste la vida. Lo primero que hay que entender es eso. Regulando con las leyes de hace 50 años, dejas a muchísima gente sin trabajo en una situación del país que no está para perder trabajo. Lo otro, hoy los riders son monotributistas. Pagan jubilación, pagan obra social. Digo, ¿realmente le queremos brindar una solución a la gente? Che, hay que mejorarle la vida a los monotributistas, dándole una obra social que funcione, dándole la seguridad de una jubilación que la van a terminar cobrando y que no se la va a llegar a algún político de turno. Es decir, la solución es de fondo. Pero claro, como no quieren ver esa solución de fondo, buscan manotearlo más fácil. Ok, estamos hablando con Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires, por Libertad Avanza. Te quiero preguntar, el tema de la dolarización, que el candidato a presidente Milley viene haciendo mucho foco y que ha aprendido mucho en la sociedad, pero desde el espacio no se explica cómo se implementaría esa acción. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué nos podés decir? Bueno, para ser completamente sincero, ese tema es tema de los economistas del espacio. Pero aún así, lo que sí te digo de la dolarización es que hoy en Argentina ya hay una dolarización de hecho. Hoy, querés comprar un auto, es en dólares. Querés alquilar un departamento, una casa, es en dólares. Querés alquilar una oficina, es en dólares. La dolarización ya está de hecho, ¿por qué? Porque la moneda nuestra perdió todo el valor. La dolarización no es para los países que andan bien. La dolarización es para los países que justamente tienen una inflación que no pueden controlar y una moneda que empieza a perder valor. Hoy, en todo el mundo, el dólar baja. En Argentina sube. Sí, lo que decís, digo, es real. Es verdad que si uno, hay un montón de alquileres que están en dólares, hay un montón de precios que están en dólares, pero también es cierto que genera mucha confusión. Yo no soy economista, soy periodista desde este lugar de honestidad total, te lo pregunto, pero hay una confusión, digamos, que la gente piensa que va a cobrar en dólares, pero bueno, digamos, el salario sufriría un cachetazo tremendo. Por eso es desde ese lugar, te lo pregunto. Sí, la realidad es que hoy el cachetazo lo está sufriendo todos los días, porque hace un mes el dólar estaba a 400, no sé, 420, vamos a ponerlo. Hoy ya está a 470, 480, con estas presiones cambiarias, lo que yo creo que va a subir, vamos a pasar el dólar de los 500. Es decir, hace apenas una semana el dólar tocó los 500 pesos. Es decir, cuando el Estado era más chico, Argentina tenía un salario en dólares que era un ejemplo para otros países. Hoy el cachetazo nos lo venimos comiendo a todos los argentinos, porque vos salís de afuera y querés valorar tu moneda, oye, cruzás a mí me pasó, cruzás a Olivia, ya no te toman el peso porque no vale nada. Es decir, hay hoy una cachetada para la gente sin dolarizar. Entonces digo, es como un virus. A ver, lo voy a poner así para hacerme entender. Es como un virus. Hoy se te mete un virus en el brazo. Se va avanzando y el médico te dice, che, tenés que cortar el brazo o te morís. Bueno, ¿cuál es la solución? Morirte o cortar el brazo. Y cortar el brazo, bueno, hoy el peso es el instrumento por el cual la política se financia y el instrumento por el cual el peso argentino, hoy la sociedad está recibiendo cachetazos. Y ojo, Javier lo que dice es, vamos a una libertad de moneda, donde cada uno pueda decidir. Estamos hablando con el... Perdón, perdón que te interrumpí. Desarrollá, no, no, por favor. No, no digo que no es necesariamente que todo va a recibir en dólares. De hecho, las empresas ya están pagando sueldos en dólares. Porque si no, tienen que estar actualizando en todo momento. Pero justamente es la libertad de monedas. Hoy, ¿por qué el Estado te tiene que decir en qué tenés que ahorrar, cuántos dólares podés comprar? Vamos a ser sinceros. Yo le pregunto a la mayoría de la gente, ¿en qué ahorras? En dólares. Nadie ahorra en pesos. Estamos hablando con Nahuel Sotelo, diputado de la Provincia de Buenos Aires, por la libertad avanza. Nahuel, te voy a hacer caso, voy a hablar con algún economista del sector de ustedes. Te lo digo con todo respeto, con todo cariño. La explicación no me convence mucho, pero digo, no me queda claro cómo se desarrollaría. Pero prometo que vamos, mi audiencia, que vamos a hablar con algún economista del sector. Hay una cosa que me parece importante, que me gustaría que me lo cuentes. Presentaste un proyecto para que se cree el registro público de violadores. Contanos algún detalle, en qué instancia está, si ya tiene vía parlamentaria. No, como pasa con los proyectos de todos nuestros proyectos, tanto este como las pistolas Taser, como varios proyectos que nosotros hemos presentado, no todo en estado parlamentario, lo duermen en las comisiones, digo. Y después uno escucha a los dirigentes políticos pasearse por todos los medios de comunicación, diciendo, sí, estamos a favor de estas ideas, vamos a defender en estas próximas elecciones estas ideas. Bueno, pero cuando hay que hacerlo, se ponen de acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y no quieren tratar estos temas. Bien, claro. Es la, digamos, el precio que hay que pagar de no tener mayorías. La verdad que lo lamentamos mucho. Yo creo que es el típico caso de la gestión que no es gestión, pero bueno, por sorfea. Porque la realidad es que hoy en la provincia de Buenos Aires estamos cada vez peor. Tenemos un gabinete que no se pone de acuerdo ni siquiera para ir a los medios entre ellos, porque es muy gracioso escuchar. Yo lo mencioné en su momento, Axel Kicillof para mí era como Alicia, porque vive en el país de las maravillas. Lo escuchaba Axel hablando del tema de inseguridad, por ejemplo, y decía, no, porque hay que dar más derechos y más protecciones. Y después lo escuchaba a Bernie en los canales de televisión, que es suministro de seguridad, no es que está hablando uno de la oposición. Cuando dicen todo lo contrario, entonces eso claramente demuestra la poca gestión que hay. Cuando ni siquiera en tus ministros podés unificar un discurso, es porque claramente no están haciendo absolutamente nada. Bien. Y en el mismo sentido te pregunto qué te pareció la gestión de María Eugenia Vidal. La gestión de María Eugenia Vidal la castigó a la gente, porque también fue un desastre. Se tomaron decisiones que después no las mantuvieron, no se volvieron para atrás. La realidad es que las provincias, está bien, venían yo creo que de una de las peores gobernaciones que ha tenido, que es la de Scioli, ¿no? Pero la realidad es que eso ya habló la gente. A mí no me gusta hablar tanto de las cosas que han pasado, porque ya habló la gente, ya lo castigó la gente. Y bueno, hay que respetar lo que vota la gente. Nahuel, muchísimas gracias por la comunicación. Te agradecemos haber hablado con Voto 20-23. Por favor, muchísimas gracias por el llamado. Al contrario. Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires, es Por el Frente Libertad Avanza.